Feliz tarde, queridos hermanos. Hoy estamos un día más en una nueva transmisión de lo que es Palabra Viva en este espacio de meditación. Agradecido con cada uno de ustedes por tener esa sintonía con nosotros y prestar oídos al Señor con esta palabra que hoy trae para usted. El día de hoy estamos también con nuestro hermano César Fonseca. Muy buenas tardes, hermano César. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Vivian? ¿Cómo has estado? La realidad, antes de comenzar, hemos estado conversando de cómo hemos estado y la realidad, estamos bien, bendito Dios, y alegre de compartir nuevamente con todos aquellos que nos siguen la palabra de Dios. Amén, así es. Pues, si hay salud, creo que es una de las mejores bendiciones y que el Señor nos tiene con vida. Ese es el milagro que todos los días tenemos. Darle gracias al Señor por abrir nuestros ojos y tener un día más de vida. El día de hoy, durante todos estos días, sabemos que hemos entrado a este mes de la familia, mes en el que nos damos cuenta de la importancia de ese gran regalo que el Señor nos trae, de lo que es esa bendición de familia. Tanto como para ser padre, madre, hijo, hermanos, todos somos importantes dentro de lo que es la familia. Entonces, vamos a seguir en esa línea. El día de ayer ya nos hablaban sobre un tema. Hoy el Señor trae preparado algo muy especial para usted también. Y es momento en que usted pueda acatar ese mensaje en su corazón y pueda ponerlo en práctica. Sin antes empezar y escuchar también lo que hoy el Señor trae preparado para nosotros, es importante aclamar la presencia de ese Espíritu Santo para que sea Él el que guíe, que sea Él el que more en esos corazones, que hoy van a recibir esa palabra. Es por eso que ahí donde está, donde nos está escuchando, donde nos está observando, le pido que pueda entrar en un momento de oración y que pueda entregar este momento, este espacio al Señor. Hable con Él directamente y pídale a Él todo lo que realmente tiene en su corazón, todas esas necesidades que muchas veces nos abaten. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos, colóquese en la posición que desees y vamos a pedir la presencia de ese Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, hoy venimos ante ti con corazón dispuesto a escucharte, a recibirte. Venimos siempre delante de ti, para que seas tú morando, para que seas tú llegando, llenando a cada familia que hoy va a escucharte, a cada corazón que hoy va a sembrar ese mensaje. Te entrego también la vida de nuestro hermano César, que tú lo has llamado, que tú lo has utilizado, para que puedas dar palabras, palabras que sean de bendición, palabras que edifiquen. Toma su mente y su corazón y que seas tú actuando por medio de él. Todo esto te lo entrego en tus santas y benditas manos, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Y quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con ti Dios vamos a estar, hermano César. Bendito Dios. Gracias, hermana Vivian. Bueno, como ya lo decía mi hermana Vivian, el día de hoy continuamos hablando acerca de la familia. De forma particular, hoy vamos a conversar acerca de la familia, del trabajo y de la diversión. ¿Y por qué hablar de la familia, del trabajo y la diversión? Porque en el seno de la familia es el espacio donde converge la responsabilidad, donde las personas van aprendiendo esa virtud de la laboriosidad, donde las personas van aprendiendo con esos pequeños quehaceres que nosotros hacemos en nuestras propias familias. Vamos nosotros aprendiendo el hábito del trabajo, el hábito de la responsabilidad. Pero la vida, hermanos, no solamente es trabajo, la vida no solamente es responsabilidad, la vida no solamente es quehacer. La familia también debe de ser el espacio donde se encuentra la diversión. La familia debe de ser el espacio donde aquellos que convivimos debemos de aprender a disfrutar, donde nosotros debemos aprender a divertirnos juntos y de eso precisamente es de lo cual queremos hablar. Y vamos a acercarnos a la palabra de Dios, porque Jesús es el que nos deja en primer lugar esta preciosa enseñanza. Y vamos a leer en el Evangelio, según San Lucas, en el capítulo 5, versículos del 27 al 29, nos dice la palabra de Dios. Después de esto, Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el despacho de impuestos, y le dijo, sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Leví le ofreció en su casa un gran banquete. Había un gran número de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mire qué hermosa palabra. Jesús, hermanos, se encuentra, y se encuentra, nos dice la palabra, con Leví. ¿Quién era Leví? La palabra nos dice. Leví era un publicano. ¿Quién era un publicano? Un publicano era un oficial que prestaba los servicios a Roma. Es decir, era un judío que tenía y prestaba sus servicios para cobrar los impuestos a sus propios compatriotas, a los mismos judíos. Y esos publicanos eran personas que, nos dice la palabra de Dios, tenían sus propios despachos, tenían sus oficinas. De hecho, la palabra de Dios, y hemos prestado atención, dice la palabra de Dios, que Leví se encontraba sentado en el despacho de impuestos. Imagínese usted a Leví, es decir, haciendo sus cuentas, Leví haciendo sus cálculos. Imagínese una persona que está en un espacio de oficina con sus quehaceres, con una computadora, con un teléfono por aquí, mandando recados, mandando mensajes por aquí, por allá. Es decir, una persona que está envuelta en un ambiente de responsabilidad, una persona que está en sus quehaceres, en sus responsabilidades diarias. Jesús viene y lo saca de su oficina. A mí me encanta porque Jesús lo saca de su oficina, lo lleva a su casa para celebrar con él. Mire qué hermoso, un banquete. No piense usted que un banquete era una ceremonia seria, donde las personas estaban así, ¿verdad? Todos rígidos. No, era un lugar de disfrute. Jesús lo saca del momento de su responsabilidad para poder llevarlo a festejar a su casa con su familia, probablemente. Jesús lo saca para poder salir de ese espacio de la responsabilidad del quehacer para poder llevarlo al lugar del disfrute, a su familia, a su casa. A tener un banquete con aquellos con los cuales probablemente Jesús le vi convivía. A mí me encanta el sentido etimológico de la palabra disfrutar, porque la palabra disfrutar precisamente viene de la palabra, es un derivado, disfrutus. Es decir, viene la palabra fruto. Cuando nosotros hablamos de disfrutar, estamos hablando de disfrutar de nuestro trabajo, de lo que produce nuestro trabajo. Estamos hablando que el trabajo a nosotros debe ser un medio que nos provea diversión. El trabajo no debe ser solamente para nosotros una carga. ¿Y con quién nosotros debemos de disfrutar de celebrar eso que el trabajo a mí me produce? Con mi propia familia. La familia es aquella primera que debe ser la beneficiaria o aquella primera con la cual nosotros debemos de disfrutar el fruto de nuestros esfuerzos. Y no, hermanos, lo decimos porque la familia, porque nosotros en nuestro quehacer probablemente en algunos momentos tenemos que salir de casa. Aquellos que ya están saliendo o de pronto nuestras familias en algunos momentos se pierden de disfrutar de nosotros porque nosotros estamos conectados con aquellos que estamos haciendo teletrabajo. A veces las jornadas son extensas y las familias, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros esposos, nuestras esposas probablemente tienen poco tiempo para disfrutar, para tener el fruto del trabajo y disfrutarlo y divertirse juntos con él. Jesús, hermanos, nos enseña eso hermoso de sacar a Levi del escenario, de su trabajo, de desconectarlo, de desenchufarlo de su trabajo, de desvirtualizarlo para poder conectarlo con su familia en un ambiente de banquete, en un ambiente de disfrute, en un ambiente de diversión, en un ambiente de pachanga, en un ambiente de jolgorio. Y por qué no decirlo así, si usted va a decir, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para la alegría y cosa buena. Hágalo, pero hágalo con su familia. Ustedes dicen, hay personas que se van a un carabocco, o antiguamente, ¿verdad? Se iban a hacer un carabocco y ahí se echaban su canto y toda la cuestión. ¿Por qué no hacerlo con su familia, con su hija, con su hija? Decirle, mira, esposa, ¿verdad? Aquí te voy a echar una cancioncita, te la voy a dedicar, aunque no cante tal vez hermoso usted, hermano. Ese lunar que tiene el cielito lindo junto a mi boca. Y usted se la dedica a su esposa y usted disfruta de ese momento junto a su familia. Eso es lo que hace Jesús. Y a mí me impresiona porque Jesús, hermanos, y aquí voy a dejar tal vez algunas ideas prácticas de cómo procurarnos nosotros ese disfrute. En primer lugar, hermanos, lo primero que tenemos que comprender es que nosotros, hermanos, no somos esclavos. Y cuando yo me refiero a que nosotros no somos esclavos, es que el trabajo debe de ser un medio para la vida. El trabajo debe de estar orientado a la vida y no la vida orientada al trabajo. Porque hay personas que dedican su vida completamente al trabajo y no tienen ningún espacio en su vida para poder disfrutar. Se va a morir, hermano, y va a acumular usted un montón de cosas de las cuales usted no va a poder disfrutar, ni lo van a disfrutar otras personas como usted. Ayer, precisamente, escuchaba a un hermano que me decía o que compartía a él acerca de estas jornadas extensas. Y su hija, en determinado momento, se acercaba a él, su hijita de cuatro años, y le decía, papi, estás trabajando, ¿verdad? Sí, hija, no he terminado, como a las nueve de la noche. Y la hijita le dice, sí, papi, es que tú siempre estás trabajando. Y decir, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Tú nunca tienes tiempo para mí. Yo creo que hay que tener cuidado, hermanos. Es cierto, el trabajo es hermoso y bendito Dios, en este tiempo, si usted tiene un trabajo, cuídelo. Sea responsable con él, dé lo mejor en su trabajo. Pero procure también tener tiempos para poder disfrutar de lo que el trabajo le provee, para poder disfrutarlo con su familia. Porque de lo contrario, el trabajo sencillamente será una carga para usted, y usted se va a ver a un esclavo del trabajo. Desenchúfese, hermano. En segundo lugar, desenchúfese. Desvirtualícese. Cuando me refiero a desvirtualizarte, hoy día la gente va de una reunión en Zoom, la gente entra en otra reunión en Teams, la gente entra en una reunión en Skype, la gente entra en una reunión por aquí y por ahí, y por todos los medios. A veces uno está con un chunche aquí metido en un oído en una reunión que está aquí a la izquierda y con otro chunche aquí metido en el otro oído en otra reunión aquí a la derecha. Y todo el día así. Sin detenerse, sin desenchufarse. Por eso digo, desenchúfense, desvirtualícese. Tome tiempos de respiro. A mitad del día, hermano. Vaya, tómese un cafecito. Si usted tiene la oportunidad de estar en casa, en teletrabajo, y vaya, tómese un cafecito. Dígale a su mejor compañera de trabajo, a su esposa, a su mejor compañerito de trabajo, a su hijo, o su mejor compañerita de tu trabajo, hermano, a su hija. Dígale, vamos a tomarnos un café. Preciosa, dígale así. Y usted se la lleva y le invita a un cafecito. Y se lo toman juntos. Cinco minutos, hermano. Siete minutos. Su trabajo no se va a caer por eso. Ni su empresa, ni su organización se va a caer por esos siete minutos. El que se va a caer es su corazón, el que va a dejar de latir. Si usted no dedica tiempo, hermano, para poder disfrutar y hacer estos equilibrios sanos. Cuando hablo de disfrutar, hermano, no hablo de gastar. Porque la gente dice, ay, no, pero es que este hermano habla de disfrutar. Y la gente empieza a decir, ay, pero es que yo no tengo dinero para eso. Es que no estoy hablando de eso. Estoy hablando de disfrutar. ¿Sabe cómo se disfruta? ¿Qué cosas son hermosas? ¿Y qué cosas nosotros hoy día hemos valorado? Tomar una caminata por la calle. No se vaya a usted allá y no vaya a decir, me voy a ir allá al mall, donde hay un molotero de gente también. No, me voy a ir sencillamente aquí en la cuadra, donde no hay nadie. Vamos a caminar. Y usted se toma la mano de su esposa. Usted se toma la mano de su hijo, de su hija. Desen aire, hermano. Desen aire, por favor. Salgan al sol y que la gente los mire. Que la gente no solamente los mire cuando la gente, dice, están gritando, ¿verdad? Ahí en la familia, escucharlos. Ahí están gritando aquellos. Que no solamente los miren y que los escuchen a ustedes cuando salgan y cuando se gritan entre ustedes por las peleas, hermano. Sal con tu familia. Tómale la mano a tu esposa y vayan a dar una vuelta. Vayan a darse aire. Salir y disfrutar. Compartir. Si tienen un chuchito, sáquelo por allá, chuchito, y usted lo va a llevar, ¿verdad? Por ahí. Saca a sus hijos a andar en bicicleta. Es decir, cosas sencillas que podemos hacer. ¿Sabe qué? Yo recuerdo perfectamente y que probablemente son de los recuerdos que más han quedado grabados aquí en mi mente. Mi papi, cuando estaba yo bien chiquito, y él estaba, pues, no tan adulto. Mi papá en estos tiempos ya, en este momento, ya tiene una edad de 86 años. Yo recuerdo que él nos llevaba al parque La Concordia y solo nos daba un poquito de maicío. Y lo que nos daba gusto a nosotros era tirarle maicío a las palomitas y a los pajaritos que estaban por ahí. Hermano, no hay cosas tan cosas, cosas elementales, cosas sencillas. No es que tenemos que ir a un parque de diversiones. No es que tenemos que ir a gastar allá a tal o cual lugar. No es que tenemos que ir a un restaurante carísimo. Bueno, hoy la realidad es poco posible que eso lo hagamos. Es sencillamente aprender que las cosas y que el disfrute está en las cosas sencillas. Decirle, mira, mi amor, hoy vamos a poner la disco. Vamos a ir a la disco. Encienda usted la radio, aunque sea una radio de esas de transistores, y póngase a bailar, ¿verdad?, el merengazo ahí, ¿verdad?, con su esposa. Y usted se pone a disfrutar ahí dentro de su casa. Vamos a bailar. Hoy vamos a ir de parranda, mi amor. Y se ponen ustedes los dos esposos a bailar, sencillamente. Cuando sus hijos vean eso, van a decir, mira, mi amor, están quedando locos ya de tanto estar encerrados. Es sencillamente hacer del lugar de su familia, como lo hizo Jesús, un lugar de disfrute, un lugar donde la familia se congrega para conversar. Yo les digo hasta a mis hermanos, mire, saquen la vajilla. Saquen la vajilla. Esa que le regalaron cuando usted, ¿se recuerda cuando usted se casó? La vajilla que le regalaron, que nadie la usa. Esa vajilla, no, perdón, solamente las cucarachas la utilizan, porque son las únicas que comen ahí. Esa vajilla nuevecita que usted tiene ahí, sáquenla, ponga a la mesa. Y sus hijos lo van a quedar viendo y van a decir, ¿qué le pasa? Papa, ya está topando, ¿verdad? Tense razón. No, es que hoy vamos a tener un banquete. Vamos a comer frijolitos. Vamos a comer huevita. Y nos vamos a sentar como familia. Vamos a estrenar la vajilla. La vajilla que solamente es para cuando vienen los invitados. Voy a servir a mis mejores invitados, que son ustedes. Y vamos a disfrutar juntos, como familia. Hoy, la palabra de Dios nos ha invitado a eso. A reconocer, hermanos, que la familia no solamente es el lugar de la responsabilidad. Tristemente, en algunos lugares o con algunos hermanos, y ojalá no sea así con ustedes o con nosotros, el lugar del grito. Ojalá que eso no sea, porque en algunos casos así es. Pero que la familia se convierta en un lugar donde nosotros podamos disfrutar. Donde yo me pueda divertir. Donde mis recuerdos sean. Cuando nosotros nos carcajeábamos, ¿verdad? ¿Te acordás? Y nosotros, a veces con mis hermanos, yo solo vengo de una familia de seis hermanos, y nos ponemos nosotros y a veces nos juntamos. O a veces hacemos una reunión por estos medios también. Y empezamos a chistear, ¿te acordás, mi papi? Pero antes empezamos nosotros a sacar recuerdos. Ojalá que esos recuerdos sean los recuerdos que nuestros hijos se lleven el día que se tengan que ir de su casa. De que la familia era un lugar donde nosotros aprendimos. Aprendimos con rigor cuando había que haber rigor. Pero también nosotros aprendimos a disfrutar juntos. Vamos a pedirle eso al Señor. Amadísimo Señor, hoy queremos agradecerte por tu palabra. Te queremos agradecer porque tú mismo nos enseñas a la luz de esta palabra que tú sacaste Salerí de su lugar de trabajo. Para ir, Señor, a banquetear, a disfrutar a su casa. No a banquetear ni a disfrutar allá en la calle, Señor. Allá por un estanco, por un lugar, Señor, de esos antros de vicios, Señor. Sino a su casa. Ayúdanos a comprender, Señor, que nuestras familias no solamente son espacios donde debe estar el orden, la disciplina, el oficio, el que hacer, la responsabilidad. Sino también lugares donde haya disfrute, donde haya banquete, donde haya cena. Donde como familia nosotros podamos disfrutar, convivir. Donde nosotros nos podamos sentarnos y reírnos juntos, disfrutar de una buena película, disfrutar de un momento de baile compartido en familia, disfrutar de esos detalles pequeños que hacen que nuestro corazón se alegre. Que agradecemos y te bendecimos por tu palabra y te pedimos que tú nos permitas, impulsados por tu Espíritu Santo, encarnarla y ponerla en práctica en nuestras propias familias. Todo lo pedimos en tu nombre, Jesús, a ti que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano César. Qué bello mensaje donde hoy el Señor nos llama a disfrutar. No todo en la vida es trabajo. También es bueno también darnos esos aires, como decía nuestro hermano César. Y usted, mi hermano, está disfrutando o está siendo esclavo de las redes sociales, de tantas reuniones, de su trabajo. Hoy el Señor le dice que hay tiempo para todo y tiene tiempo también para disfrutar. Tiene tiempo para poder platicar amenamente con su familia. Quizás muchas veces nos quejábamos del tiempo. No tengo tiempo para dedicarle a mi familia. Hoy estamos en nuestros hogares y podemos unirnos en familia. Podemos unirnos en quizás armar una plática. Como decía nuestro hermano César, él con su familia, pues, traer recuerdos y volver a esos tiempos. Todos esos tiempos que realmente han sido marcados en nuestra vida. Entonces, hermano, el disfrutar es ser feliz. Sea feliz porque el Señor quiere que usted lo sea. Que de verdad entregue su tiempo también a su familia. Es el ministerio más importante que tenemos. Y es por eso que debemos de darle esta importancia, ese tiempo, ese valor. Porque sabemos que gracias a esa familia estamos dando esos frutos y frutos en abundancia que el Señor pone en nuestra vida. Muchas gracias, hermano César, por ese hermoso mensaje donde el Señor nos ha traído. Esa esperanza, esa paz, esa tranquilidad de que Él siempre está con nosotros. Bendito Dios, hermana Vivian. Un abrazo a la distancia. Igualmente, hermano. Y también recordándoles, hermano, de que estamos en las diferentes plataformas digitales de Suyapa Medio para que nos ubiquen por esos lugares. YouTube, Facebook. Y están a repeticiones por si quieren volver a escuchar este mensaje o compartirlo a todos sus familiares, amigos, entre otras personas que ustedes tienen la posibilidad de hacerlo. Pero sí, antes de despedirnos, también tenemos a una mamá. Tenemos a esa madre que también trajo a nuestro hermano Jesús y que sabemos que sin ella no habría sido posible esa misión del Señor en esta tierra. Y es por eso que vamos a decirle, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y nos despedimos, hermano César. Hasta luego, hermanos. Un abrazo. Un abrazo, hermana Vivian. Feliz tarde. Igualmente. Feliz tarde, hermano. Bendiciones.